Y no te confundas, Jimmy y tus estrellas Y esto va para todos los solideros ¡Soy Chupachiche! ¡Ey! 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 ¡Sacude lo que tiene arena! ¡Ey! 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 Eso de los caguas son Chupachiche Sonido fresca es Chupachiche Eso de las cuijas son Chupachiche Sonido gigante es Chupachiche Todos los mariachis son Chupachiche Viejo sin vergüenza busca vida, mujeriego mala vida, porquería Mentiroso, desgraciado, embustero, parrandero Chupachiche, chupachiche, ¿qué quieres? Así, ja, doña Elsa, ¿a quién más a veces? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señoras Con ese corazón, ¡oí! Viejo sin vergüenza busca vida, mujeriego mala vida, porquería Mentiroso, desgraciado, embustero, parrandero Chupachiche, chupachiche, ¿qué quieres? Así, ja, doña Elsa, ¿a quién más a veces? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con ese corazón Sa, 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 dale que dale, dale que dale Muévelo, bátelo, muévelo, bátelo Coñimi y sus estrellas, son Chupachiche El amigo Meque, es Chupachiche Ora Susareo, es Chupachiche Pérez Villanueva, es Chupachiche Y los bailadores, son Chupachiche El amigo Roski, es Chupachiche Órale Mayán, es Chupachiche Ándale Olimpo, es Chupachiche Y el paleta, es Chupachiche Sa, sa, sa Muévelo, bátelo, muévelo, bátelo Viejo sin vergüenza busca vida, mujeriego mala vida Porquería, mentiroso, desgraciado Chupachiche, chupachiche, ¿qué quieres? A su hija Doña Elsa, ¿qué más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con ese corazón Corí Viejo Chupachiche, viejo Chupachiche Viejo Chupachiche, chupachiche, chupachiche ¿Qué quieres? A su hija Doña Elsa, ¿qué más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con ese corazón Ahí Please Música 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 ¡Gracias!